La cual iba desde Texcoco hasta el puerto de Acapulco. ¿Estuvo en Acapulco? No fueron de vacaciones, Miguel. De hecho, se sabe que en 1813, el generalísimo Morelos tenía la intención de controlar el puerto de Acapulco que estaba bajo el poder de los realistas. Este era un objetivo muy difícil y por eso pidió ayuda a los grupos insurgentes del sur, entre ellos al de Manuela Medina. Era tanta la admiración por esta gran mujer que algunos líderes de nuestra independencia escribieron en sus diarios de guerra. Hoy no se ha hecho fuego ninguno.